Un gusto dialogar con ustedes. Bien, bueno, quería arrancarle esta entrevista con el tema de estricta actualidad, que tiene que ver con lo que estamos esperando en las próximas horas, según se dice, estaría presentándose esta ley tan anticipada, la ley de incentivos al sector hidrocarburífero. Bueno, conocemos ese trayecto previo de consultas con las petroleras, con los gobiernos que integran la UFEPI, ni hablar que desde Neuquén ha tenido una importancia en la agenda política y económica. Por lo que sabés de los contenidos, bueno, se busca un estímulo a la producción, algún tipo de beneficio, acceso a divisas como una de las claves. ¿Qué miraba tenés respecto a ese marco normativo que, bueno, en ciernes y que estaría enviando el gobierno al Congreso en las próximas horas? A ver, creo que el contexto económico actual no ayuda. Y esto de hacer regímenes especiales para un sector en un contexto económico inestable tiene sentencia a corto plazo. Si hay una crisis macroeconómica, es muy posible que la crisis macroeconómica arrastre todos estos regímenes especiales y a leyes de emergencia. Ya tenemos conocimiento en la historia reciente argentina. Así que mi consejo humilde al gobierno sería, primero, hablen de la macroeconomía, digan qué van a hacer con la macroeconomía, cómo vamos a dejar esta inflación de 3% mensual y después sí podemos abordar regímenes especiales. Lo segundo. Yo he leído un texto que ha trascendido en uno de los medios especializados. Son 116 artículos para tratar de generar regímenes promocionales en los distintos segmentos del sector hidrocarburífero. Y la verdad es que al sector hidrocarburífero le hacen falta cuestiones básicas que podrían ser planteadas en una ley de 10, 12 artículos. Para petróleo y derivados tenemos precios de referencia internacional. Y no discriminar entre petróleo nuevo y viejo, gas nuevo y viejo, porque si no también viene el tema cuando lo nuevo empieza a ser viejo. Algún régimen de emergencia lo establece. Y entonces se acabaron todas las ventajas promocionales para lo nuevo y viene otro nuevo. No, terminemos con esta división. El precio del gas natural, el precio de subasta. Ya hemos probado estos mecanismos por ventas en bloques sin tope para segmentos que requieren paz uva tarifas, libre comercialización del petróleo, disponibilidad de divisa. Después vienen los estímulos fiscales. Ahí es donde se podría establecer algún régimen especial para vaca muerte y estabilidad tributaria. Yo creo honestamente, Fernando, que de esto depende que resurja la actividad petrolera para desarrollar en plenitud del potencial. Estabilidad macroeconómica, un régimen simple que consagre principios que son de sentido común. Lo tercero, tenemos que hacerlo rápido, porque vienen cambios en el paradigma energético mundial y si no lo hacemos, mucho del gas y petróleo que está ahí en vaca muerta y está en nuestra geología, en otras regiones, va a quedar durmiendo el sueño de los tiempos. Está claro en ese sentido la posición, las observaciones que haces. Básicamente cualquier letra chica que llegue en la forma de una ley del Congreso de la Nación porque si requiere de ese aspecto fundamental que tiene que ver con los niveles de solución macroeconómica que el gobierno nacional o el país, si tomamos las últimas dos gestiones, sobre todo el último tramo de la gestión anterior, han visto esa complicación. Podemos remontarnos a ese último momento de la gestión anterior como también un momento macroeconómico de mayor complejidad. Bueno, ahora han encontrado la vuelta también en este contexto de pandemia. En ese contexto de tener que solucionar esa cuestión de fondo, ¿cuál es el mercado posible para vaca muerta, para Argentina? O sea, ¿ves un abastecimiento de la demanda interna como una suerte de situación en la que vamos a continuar hasta que eso no se solucione? ¿O ves alguna posibilidad adicional de expansión en el Cono Sur? ¿Algún tipo de oportunidad? Bueno, algunas empresas han estado exportando en cantidades acotadas, digo, pero en medio de la pandemia han encontrado esas respuestas. ¿Ves que hasta que eso no se solucione, bueno, vamos a tener un mercado básicamente de abastecimiento interno? Sí, yo creo que incluso el régimen este del plan GASAR es un régimen no ambicioso, es para tener gas para vivir con lo nuestro, no es un régimen que promueve el desarrollo intensivo del gas natural. Sí, mientras tengamos inestabilidad macroeconómica y no demos al sector una perspectiva de largo plazo en estrategia, rumbo, reglas y señales de precio, y sí vamos a tratar de explotar lo que podamos para el mercado doméstico. Ahora es totalmente negativo. En primer lugar porque el país necesita divisas y la explotación intensiva de vaca muerta, concentrémonos en vaca muerta, podemos hablar de los recursos no convencionales en general, pero la explotación intensiva de vaca muerta, que es mucho más gas que petróleo, pero tanto de petróleo cuanto de gas, da para, en petróleo, saldos exportables ya no más, porque estamos autoabastecidos, pero en gas natural, y depende de cuánto vamos a producir como país, si seguimos con producciones de 130 millones de metros cúbicos día promedio año, y no da mucho más que para el mercado interno, y vamos a seguir importando en invierno, por supuesto, gas para los picos vía GNL. Ahora, si ya producimos 150 millones de metros cúbicos día promedio año, ahí podemos entrar a restablecer circuitos exportadores, primero donde hay caños que están bociosos, a Chile, Uruguay, y después plantearnos el tema de, ¿podemos llegar a Brasil con gas de vaca muerta? Bueno, eso, planteo, es un nuevo gasoducto del cual se habla, pero todavía no hay proyectos, no hay prefactibilidad, y seamos honestos, si ya estamos hablando de producciones de vaca muerta, de 180 o 100 millones de metros cúbicos día promedio año, ya tenemos que estar pensando en una planta de liquefacción. Te digo esto, ¿da el potencial de vaca muerta para 180 o 200 millones de metros cúbicos día promedio de gas? Me refiero a todo el país, pero de donde viene el gas incremental va a ser fundamentalmente de vaca muerta, porque ya hemos desarrollado una frontera tecnológica ahí. Yo digo sí, el tema depende más de lo institucional que de la geología, y lo institucional tiene que ver con lo que estuvimos hablando recién, estabilidad macro y un conjunto de reglas que permitan al negocio desarrollarse con estabilidad, tomando sus riesgos. Acá no es, te libero de todo riesgo, el riesgo geológico en el negocio existe, pero no le puedo imponer a ese riesgo geológico los riesgos derivados de una microeconomía, es inestable, donde entierro dólares, no sé si voy a sacar dólares, no sé si voy a poder cambiar dólares, no sé si voy a poder girar dólares al exterior, excepto estas cosas no funcionan y son las que paran esta posibilidad de desarrollar mucho más gas. Es decir, conclusión, vamos a tener gas para vivir con lo nuestro, a medias vamos a tener que importar, si seguimos en este escenario de inestabilidad macro y de falta de reglas de largo plazo en el sector energético. Daniel, acá en este punto te hago una consulta respecto a esa situación macro, que es esa crisis cíclica a la que recurre o a la que vuelve el país continuamente, bueno, el estancamiento no solamente del sector hidrocarburífero, sino de buena parte de la industria, de las inversiones, bueno, de la afectación del empleo también en función de esa variable tan central para la economía. Acá, digamos, el diagnóstico parece ser un diagnóstico, digo que hay muchas coincidencias ahora, a la hora de establecer las metas o los objetivos, hemos visto gobiernos de diferentes signos políticos, bueno, venir a Vaca Muerta, sacarse la foto, apuntalar procesos de inversión con más o menos suerte, programas de estímulo con más o menos suerte, más cuestionados, menos cuestionados, digo, pero un rumbo en el que, bueno, había una apuesta, ¿no? Por los no convencionales. Ahora, a la hora de las variables que son determinantes en la economía, el resto de los deberes, digamos, ¿qué requiere? ¿Acuerdos políticos? Digo, porque en definitiva, la mirada es como que está, ¿no? Y la identificación de la oportunidad está y parece haber un cierto consenso. ¿Qué falta? ¿Acuerdos políticos, básicamente, que sostengan eso? Sí, y no son tan simples porque es muy fácil lograr acuerdos políticos en lo políticamente correcto. Vamos a dar más subsidios para todos. Ah, bueno, a eso están todos de acuerdo. Gas para zonas frías, electricidad para zonas calientes. Esos consensos son muy fáciles. No, los consensos aquí que requiere la economía son consensos en torno a cambios estructurales. Y resumo el cambio estructural. Han pasado distintas administraciones, pero la Argentina sigue con una estructura productiva orientada al mercado doméstico que exporta saltos. Entonces, cíclicamente se queda sin dólares. Se queda más rápido sin dólares cuando el sector energético, en cambio de proveerle dólares con una balanza comercial energética superavitaria, le quita dólares por energía que se tiene que importar. Entonces, consenso básico. Tenemos que salir de este modelo productivo que es herencia de la sustitución de importaciones orientado al mercado doméstico que explota cíclicamente por desequilibrio en las cuentas públicas y externas, e ir a un modelo de valor agregado exportable. Ese es el modelo que nos puede desarrollar. Ese es el modelo que puede generar empleo. Ese es el modelo que puede darnos una macroeconomía estable a largo plazo. Y me parece que los consensos básicos tienen que generar en cómo pasamos de este modelo que ya no va más a este nuevo modelo donde la energía va a tener un rol clave. Ahí sí la energía se transforma en un capítulo de la estrategia de desarrollo económico y social que nos debemos. Pero ese es el tema fundamental. Y seguimos dando vuelta. El burro sigue dando vuelta en la noria porque hay intereses, obviamente, y hay ideas perimidas en torno a este modelo orientado al mercado doméstico que depende de un consumo doméstico que cada vez está más empobrecido y que exporta saldos y que cíclicamente se queda sin dólar. Es la restricción. Tenemos que ir a ese otro modelo de producción exportable o valor agregado exportable. Cuidado, esto hay que entenderlo bien. No es que vamos a dejar de exportar todos los productos de la cadena a algo industrial, pero podemos exportar con más valor agregado. Por ejemplo, y para ver algunas cosas que se han hecho mal, por ejemplo, si negociamos en nuestros intereses internacionales la posibilidad de, en cambio de exportar soja en estado bruto, poroto de soja, a la soja la convertimos en proteína animal, fabricamos la carne acá, y en biocombustibles, en ese salto productivo estamos agregando entre cuatro y cinco veces valor. Ahora, esto hay que hablarlo con los chinos. Los chinos tienen aranceles que discriminan la venta, la exportación de valor agregado. Entonces, ¿lo vamos a hablar solo? No, yo creo que lo tenemos que hablar como un marco sur, porque ese es un interés común de todos nuestros socios regionales. Pero ahí empezamos a agregar valor. Después tenemos que llegar a las góndolas de todos esos países con más valor agregado. Y te das cuenta que es un cambio de mentalidad. Si podemos lograrlo, ahí sí vamos a entrar a generar mucho más empleo, y ahí sí podemos plantearnos un escenario de desarrollo económico y social. Daniel, te hago una consulta más de lo que se sabe respecto de los ejes que aborda la nueva ley que está por enviar el Gobierno Nacional. Hay una suerte de crítica o cuestionamiento del segmento convencional, digo, de las provincias con viejos yacimientos convencionales respecto a lo que consideran cierta condición de desigualdad en cuanto al, entre comillas, premio que ofrecería este marco normativo para quienes pudieran despegar desde su línea base de producción a un incremento, la producción incremental, digamos, ese petróleo de más que podrían producir las operadoras, por caso de vaca muerta, a las que eventualmente, según esa mirada, les costaría menos despegarse de esa línea base respecto de la cual pueden acceder a los beneficios de divisas o de incrementar sus cuotas de exportación. ¿Crees que se puede generar esa desigualdad o esa distorsión respecto al segmento convencional, si tomamos los rendimientos de los no convencionales? Sí, claro que sí. Es una forma de discriminar. Lo convencional que viene a discriminar va a quedar como petróleo o gas viejo. Y bueno, va a declinar mucho más rápido que está declinando ahora para que toda la producción posible pase a disfrutar de los beneficios, de los estímulos de estos planes. Yo vi el proyecto, son 116 artículos, reitero, me parece que es muy reglamentarista, me parece que es muy burocrático el régimen, cómo vamos a controlar después de todo esto, ¿no? Me parece que estamos frente a gente que realmente no cree en el funcionamiento, en la asignación de reglas del mercado, en el funcionamiento que puede atraer capitales externos, pero se da cuenta que tiene que otorgar ciertos estímulos. Entonces, esos estímulos son básicamente, la lectura rápida que he hecho es, bueno, producción incremental parte la podés destinar al mercado externo. Y en esa producción que destinas al mercado externo, exportas, vas a tener parte de esa exportación dólares de libre disponibilidad. Entonces, todo es parte, parte, dólares. ¿Por qué? Si lo tenemos que sacar lo más rápido que se pueda, antes de que sea tarde, consagrimos de una vez por todas, para todo, lo convencional, no convencional, primero, precios de referencia internacional, que ahí están en la ley, pero no está tan claro, con los mecanismos de intervención que puede haber. Precios de referencia internacional, y después libre disponibilidad de divisas, libre exportación e importación. Mira, uno puede estar en contra o no, criticar o no aquellos decretos que desregularon la industria en su tiempo, en 1991. Pero yo te recuerdo, eran tres o cuatro páginas, los tres decretos, no tenían más de 10, 12 artículos, y se produjo una transformación. Es decir, para producir la transformación, no se hace en contexto, en contexto de ley no se va a cambiar la realidad. Entonces, ¿qué temo yo? Es que un mecanismo burocrático para aprobar estos programas va a demorar, va a pasar esto, tiene que pasar por esto, otro, y después no controlar esto hasta que va a venir alguien y va a decir, no, terminemos con todo esto y vayamos a principios simples, que son los que entienden negocio, los que entienden, aquello que tienen que arriesgar capital. Porque, cuidado, ¿cuál es el objetivo que tiene que tener una ley de promoción? ¿Puede el Estado hacerse cargo de toda la inversión para desarrollar intensivamente vaca muerta? ¿Puede el Estado neoquino, el Estado nacional? No. Necesitamos capitales externos. Entonces, si necesitamos capitales externos y internos del país para desarrollar intensivamente, tenemos que mirar en la geología comparada cuáles son las reglas que acá en los capitales externos. Porque si no, no los vamos a tener. Y si no los vamos a tener, por más voluntarismo que hagamos armando leyes, regímenes de promoción, nos vamos a quedar con bajos niveles de actividad, con energía para vivir con lo nuestro. Así nos vamos. Daniel, muchísimas gracias por estos minutos, por este contacto, la posibilidad de tener tu mirada respecto a esta actualidad del sector energético, este marco regulatorio o esta nueva ley que ya está, según se dice, por llegar al Congreso. Bueno, queríamos conocer tu mirada, cómo estás siguiendo toda esta discusión y este debate. Desde ya, muy agradecidos por tu participación en Plus Energético. Seguramente te vamos a volver a convocar para poder seguir analizando la realidad del sector energético. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias. Gracias.